Pregunta número 90. Las sales oxisales son funciones inorgánicas que se forman por la combinación de un ácido oxácido con un hidróxido, que dan como resultado pues la sal oxisal y agua. Las sales oxisales a las cuales nos hacen mención son las del nitrato de bario, donde observamos que el bario tiene una carga más 2 y el ion nitrato tiene una carga menos 1, dándose la fórmula de BANO3 entre paréntesis 2. También nos piden el carbonato de estroncio, donde el estroncio trabaja, tiene una carga de estado de oxidación más 2 y el ion carbonato tiene una carga menos 2, donde dichas cargas estarían simplificando dando la fórmula SRCO3 y el sulfato cúprico, donde el cobre tiene una carga más 2 y el ion sulfato tiene una carga menos 2. Aquí también observaremos que las cargas se terminan simplificando, dando como resultado al CUSO4. Como respuesta tendríamos...